En términos un poco filosóficos, él habla de un panorama bastante oscuro en este 2015. Uno tiende a ver lo negro, porque eso es lo que está a la vista, y eso pues hay que decirlo, la verdad hay que expresarla. Pero hay una realidad también profunda de gente que está haciendo un camino, un camino optando por la vida, por la justicia, por la paz. Es necesario que el gobierno comience a actualizar todo el estudio que se hizo hace un par de tiempo en torno a los indicadores de violencia y todos los panoramas. Él pide algunas modificaciones en los planes de seguridad y evaluar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Vieron el tema de los policías, ya son objeto para asesinarlos, eso no estaba antes. Hay cambios en el diagnóstico, hay que actualizarlo. Luego hay respuestas, hay que ver cómo ha sido la eficacia de esas respuestas. Y aseguró confiar mucho en el trabajo y los debates que se generen y las propuestas también que se generen dentro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, que recordemos ahí forma parte fundamental la Iglesia Católica. Aunque a veces haya discusiones y debates e incluso ofensas de vez en cuando, el espacio se necesita para concertar con serenidad lo mejor para el país. También habla de un avance en el tema de democracia en este año, sobre todo cuando hay casos bastante sonados de exfuncionarios públicos, con temas como enriquecimiento ilícito. Él asegura y celebra mucho el tema que los ciudadanos están empoderando cada día más, también en las redes sociales para poder expresarse, denunciar y también presionar. Escuchemos lo que dijo el religioso. Hay que usar bien esas herramientas que pueden llevarnos a controlar a los que tienen el poder, porque hasta hoy ha sido un mundo impenetrable en el que hay que simplemente esperar el golpe. Eso está cambiando. Bueno, Samuel, así el panorama y el balance y la reflexión que Monseñor hacía en torno a todo este año en el tema de violencia y también, como ya anteriormente lo decía, avances en el tema de democracia. Un año muy difícil para la ciudadanía, un año de verdad de mucha preocupación por todos los hechos de violencia que han ocurrido y la cercanía que se siente y el aire de intranquilidad que se respira en las calles de San Salvador. Esperemos que por fin el 2016 pueda traer ya un poco de alivio y que esta situación y los encargados de la seguridad en el país puedan darle solución de una vez por todas. Lo que religioso decía Samuel y era también bien enfático en volver nuevamente a revisar los planes de seguridad para ver lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, porque recordemos que los planes de seguridad no contemplan tampoco hoy la tendencia en aumento de los homicidios en agentes de la Fuerza Armada y de la Policía. Gracias Armando por los detalles. Buenas tardes.